Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Eme y hoy os enseño los amigos de Ringo Isikawa, que salió en 2018, donde manejaremos a Ringo, que además de ser un pandillero, le prometemos a nuestro profesor ir a una clase al día. A partir de aquí, realmente podemos hacer lo que queramos. Podemos estudiar en casa y en la escuela, recoger a nuestros compañeros y hablar con ellos, que estarán todos los días más o menos en los mismos sitios, y hablar con los compañeros de clase, profesores y gente de los comercios. Nos podríamos pegar junto con nuestros compañeros, robar y vender lo robado, comprar comida o comer en restaurantes. Lo mejor si tienes dinero es comprar por el día a full para tener por la noche, ya que por la noche no podrás comprar. También podemos comprar tabaco, libros, cintas de vídeo. Puedes hacer dos trabajos para el profesor y así ganar un dinero extra, o trabajar en el videoclub, que una vez te lo propone, si te despide, vamos, si no vas el primer día, no te lo vuelve a proponer, así que cuidado con eso. Y en un punto de la historia, recuperar una bolsa que lleva un viandante. ¿Vale? Algo de una bolsa amarilla, no la busquéis por los suelos, la lleva una persona. Una persona que se va moviendo por ahí. Si nos desmayamos, apareceremos en casa y dormiremos 12 horas seguidas. Así que cuidado con eso porque te puedes saltar un examen, que a mí me pasó, y suspendes todo. Es súper gracioso. Es importante intentar hablar con todo el mundo todos los días, ya que avanza lo que podemos hacer en la ciudad. Los amigos de Ringo Shikawa te cuentan una historia calmada sobre la amistad y los conflictos adolescentes sobre el futuro y hacerse mayor. El juego termina oficialmente a los 41 días, que sería de haberlo aprobado todo, si lo apruebas todo, vamos. Pero realmente puedes seguir haciendo cosas y finalizarlo cuando tú lo desees. Con nuestros amigos podemos jugar al ping-pong, jugar al billar en el bar, ver series, ver películas. Hay un juego de aviones de consola, si la compramos en nuestra casa. Realmente lo mejor siempre cuando te metes en una pelea es llevarlos a ellos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si los llevas y te pones a estudiar con el profesor, se van. O si los llevas y te vas a casa a dormir, se van. Y a veces se van simplemente por la hora y van contigo para pelear por ahí. A lo largo de nuestros días irán pasando eventos, desde una pelea a una obra teatral, pasando por acompañar a un amigo a una cita doble o que una compañera de clase nos diga de estudiar en casa. En los amigos de Ringo Isikawa, tú gestionas tu tiempo. Es un juego pausado, de un pixel art bastante currado. La verdad es que a mí me encanta. Lo único malo que le encuentro es la traducción, que es bastante eficiente al castellano. Por lo demás, si os gustan los juegos pausados estilo Punch Club, os lo recomiendo bastante. Sí que es verdad que en muchas de las cosas que hagas por la ciudad no tendrás que tocar nada, como en los entrenamientos en gimnasio, pero sí en cambio en el entrenamiento en el parque. O tenemos el billar interactivo, que es la primera vez que yo lo veo en un juego, que tú puedes jugar al billar y puedes elegir a qué bola darle. La verdad es que está bastante chulo. También en el bar tenemos una máquina de póker. Realmente, por lo demás, ya estaría todo. Es muy parecido al Punch Club y es eso, es muy calmado. Lo tenéis que tener en cuenta porque hay muchas veces que te vas a pasar esperando ciertos momentos a que termine de estudiar, de subir el porcentaje. O simplemente verás como una animación. Por otro lado deciros que os dejo en la caja de descripción un mapa que ha hecho un usuario de Steam, para que más o menos veáis por dónde están las zonas. Yo al principio me perdía mucho, pero creo que no... Luego, o sea, sí que te haces con el mapa enseguida. De hecho, es un juego bastante corto, realmente, porque los días pasan volando, pero merece la pena el precio que tiene y además salió en Switch, que creo que viene muy guay para la portátil. Y poco más. Gracias por haber visto el vídeo. ¡Hasta luego!